Sí, un ser maravilloso, lleno de luz, lleno de vida y por eso quiero que todo el mundo lo recuerde como lo que fue un hombre brillante, un amante de la vida un ser con un sentido de humor espléndido siempre queriendo estar estupendo y guapo y con dignidad y bueno, un compañero fantástico con el que compartí muchas horas muchas cenas, muchos camerinos y mi toddy, mi toddy siempre será toddy así que los toddies no tienen nunca final así que nadie se ponga triste, que toddy sigue estando ahí dando vueltas ¿Qué pasión que tenía por el trabajo que hasta el último momento estuvo ahí en el escenario? Pasión por el trabajo, el lunes teníamos una mesa redonda en el español Pepe Sacristán, él y yo y lamentablemente cuando llegué me dijeron que Paco no podía estar porque estaba muy malito entonces Pepe y yo estuvimos ahí hablando de esas cosas que nos gusta hablar siempre a los cómicos porque yo me considero también, aparte de una cantante, una cómica a mucha honra y le dimos un fuerte aplauso en el español que le transmitieron al día siguiente y creo que posiblemente fue el último aplauso del público a Paco Valladares Hemos perdido una de las mejores voces Sí, sobre todo yo creo que son actores de una saga yo creo que los tiempos van cambiando y las generaciones van cambiando y ahora mismo trayectorias de ese calibre con ese equipaje de teatro clásico con esa versatilidad y esa flexibilidad son difíciles de encontrar y son 76 años que realmente demuestran como hay actores que son capaces de estar toda la vida en el escenario haciendo cosas sorprendiendo y que realmente para ellos el escenario es su única forma de entender la vida así que a lo mejor eso ya le suena raro a mucha gente y sobre todo para las nuevas generaciones que van siempre muy rápidas y que manejan otros espacios y otros lenguajes pero ellos eran así y alguno todavía va quedando que es también así muchas gracias muchas gracias